Muy buenos días amiguitos del arte, hoy les traigo un nuevo video y antes de comenzar quiero que se suscriban a mi canal, que le den me gusta y así no se pierden ni uno de mis contenidos. Sin más que decir, comencemos. Hoy día voy a dibujar a Danterman que es de un videojuego, espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.